El Centro Comercial Guatapurí Plaza llegó a Valledupar como pionero, apostándole al potencial de desarrollo de la ciudad para adaptarse a la dinámica de una región que se transforma positivamente. Desde su apertura en septiembre de 2008, el Centro Comercial Guatapurí se ha reinventado y posicionado en el corazón de los vallenatos. Guatapurí Plaza se prepara en este mes de septiembre para celebrar sus 15 años de operación en esta maravillosa ciudad en Valledupar. Vamos a tener una celebración muy especial y significativa porque queremos que cada uno de nuestros clientes y visitantes sean parte de ella. En estos 15 años de experiencia, Guatapurí Plaza ha coadyuvado en el crecimiento y progreso de esta región como polo de desarrollo y renovación urbana, generando un impacto positivo a la población por la mezcla de componentes como la variedad de sus marcas, la comodidad y mantenimiento de sus instalaciones. Somos los pioneros, el primer centro comercial de este departamento del Cesar y hoy podemos decir con mucho orgullo que hemos llevado esta bandera de ser los pioneros para demostrar que estábamos preparados y que sí se podía tener un centro comercial de las características y de las dimensiones que hoy tiene Guatapurí Plaza Comercial. Con el fin de marcar la ocasión, la dirección del centro comercial invita a una programación de eventos que inicia desde este martes 5 de noviembre, que podrá ser disfrutada por los vallenatos totalmente gratis. Vamos a tener eventos en donde van a estar involucradas las familias, vamos a tener visitas de los colegios con sus shows de talento, así que van a esperar de nosotros noticias muy positivas de todo lo que tenemos para ustedes. Dentro del portafolio comercial de Guatapurí Plaza, existen 180 marcas nacionales y 7 marcas internacionales que han escogido a Valledupar para dinamizar y potencializar sus empresas. Durante los primeros 15 años del centro comercial Guatapurí Plaza, más de 60 millones de personas han visitado las instalaciones del novedoso lugar, mientras que en el último año, más de 5 millones de ciudadanos han concurrido por este que es uno de los sitios preferidos por las familias cesarenses para compartir.